Para el día a día básicamente no hay muchos problemas, tienes que seguir con los mecanismos de seguridad que es si andas en moto en casco, si andas en bicicleta en casco, en patinete, sobre todo es el vehículo más peligroso que tu puedes trabajar si tu vas a empezar a trabajar en glow o en repartidor, en cualquier reparto, lo menos recomendable es un patinete, porque tienes menos frenos, menos llantas, la bicicleta es bastante viable si tienes buena espalda, si no tendrías que evitar totalmente cargar la mochila, porque la mochila, a pesar de que sea una mochila que no es tan pesada, son como 2 kilos que pesa la mochila y 2 kilos todo el día se siente la diferencia, pero además si trabajas meses o años, entonces recomiendo que si vas a trabajar en bicicleta utilices una cesta o algo que puedas colocarla en la mochila, que tú no tengas el peso en la espalda, entre más libre esté tu cuerpo mejor y en el caso de las motos, bueno no, las motos es cuidados, no es conducción, precauciones que sean motos y que se compren buenos implementos para los climas adversos, por lo menos en lluvia, que inviertan en chubasqueros, en botas de agua, porque es terrible lo rápido que te enferma cuando te mojas los pies o cuando pasa alguna adversidad esa, usar mucho protector en verano, mucho mucho protector en verano y básicamente no diría de sentido común, pero eso en verdad sí hace la diferencia, ir bien en globo, por lo menos en globo, hoy en día es una persona que te haga 115 euros un día, 120, 130 euros un día, pero 130 euros un día es que duraste 10, 12 horas sentado allí y tú con propio desconocimiento de tus límites, a lo mejor te haces daño, no te das cuenta, no tienes una seguridad, no sabes cuándo te golpea, sobre todo por los accidentes, que es muy caro la salud, es muy caro la salud, entonces cuando la gente no se da cuenta hasta que tiene un accidente, una enfermedad y dice mira ya tú no puedes hacer esto, no puedes trabajar esto y qué hago, no entiendes, o sea no puedes como que agarrar la baja, aquí en España que funciona eso y agarras la baja y como que seguir persiguiendo, percibiendo el sueldo porque no te pagan, es un porcentaje ínfimo de lo que tú ganas, aparte de que te cobran el autónomo, aparte de todos los gastos que prosiguen pues de tu vida normal, pero no estás haciendo lo mismo, no estás facturando. Aquí en mi trabajo hay mucha gente mayor, mucha gente mayor, entonces cuando yo veo un señor ya de 65 años, yo los veo a ellos como, yo digo uff, ellos no deberían de estar trabajando, sabes, así como que digo, ¿dónde están los hijos para que puedan ayudar al señor para que no esté trabajando? Porque sabes que es difícil, díganme que tienen que andar en una bicicleta, dos pedidos en la espalda, eso pesa, y si tienes que estar cinco horas en una bicicleta o cinco horas en una moto, un señor que debería estar, no sé, tomándose un café aquí en un bar o hablar con su familia o estar con sus nietos, entonces para mí esa parte es muy gratificante, ¿verdad? Porque a mí me encantan todos ellos, pero es un tema para mí súper sensible en ese sentido, porque bueno, yo siempre decía, y siempre decía, bueno, gracias a Dios que por lo menos mi papá no tuvo que pasar, porque este trabajo no es fácil, andar en la calle no es fácil, andar con dos pedidos en una mochila no es fácil, y tú tienes que mirar, tienes que seguir adelante. En el sistema de, bueno, donde estoy yo, que es asalariado, ellos te dan, si estás en moto, o sea, tienes que presentar el carnet de conducir y tal, si estás en moto te dan la moto, te dan, y los implementos de seguridad, que es el casco, te dan el, como el reflector para que te vean, aparte de que tú tienes un uniforme, cuando tienes un chubasquero cuando llueve, también te lo entregan, ahorita en verano se implementó lo que nos dieran los bloqueadores solares, hidratación, pastillas isotónicas, pero eso es por la parte de los contratados, por la parte de autónomo es búsquese la vida, entonces, si alguien me pensaba en esto como autónomo, debería tener, o sea, implementos serios, por lo menos para lluvia, por lo menos para todo eso, que es bastante incómodo trabajar mojado, entonces, nada, la gente debería tomar bastante precaución, sobre todo, no tanto utilizar los pies, siempre tenerlos secos, no utilizar las bolsas que, hay unas bolsas que venden que tú colocas encima del zapato, y eso, de verdad, no funciona mucho, no es muy eficiente, lo mejor es comprarse unas botas de lluvia de botas de lavacoche, y eso puede utilizar, que eso sí te garantiza que no entre agua. Debes echar muchas horas si quieres ganar más, y andar en bici puede ser peligroso cuando llueve, o si vas a un barrio que no conoces, eso y la gente en Barcelona, no sé qué tienen contra los riders, hacemos un servicio, nada más. Este trabajo tiene que mejorar las condiciones del trabajador, ¿en qué sentido? Las bicicletas hay que mejorarlas, para que realmente ese peso que cargamos nosotros en la espalda, no sea en la espalda, sino que sea la bicicleta, para que tú te puedas, por lo menos, que tú puedas decir, bueno, estás trabajando y estás trabajando como debe ser cómodo, quizás a lo mejor no es tan cómodo, pero tú dices, estás trabajando mejor, estás trabajando más tranquilo, igual que una moto, porque aquí hay otras plataformas delivery que sí tienen cajón, donde yo estoy trabajando actualmente, no tiene un cajón, y es lo que nosotros estamos luchando, porque tú dices, es un peso, imagínate unas bolsas de 6 litros de agua, y tú tienes que cargar eso en la espalda, tú dices, ¿cómo va a llegar yo por 5 horas trabajando? Y si me tocan dos supermercados y buscar este 9 pesos, ¿sabes? Esas son las cosas que aquí sí o sí hay que mejorarlas. Pero bueno, realmente este sindicato donde yo estoy es nuevo, entonces todo esto es muy lento, no es como yo pueda decir, mira, esto es así y se tiene que cambiar así, sino aquí hay un reglamento, aquí hay leyes, aquí hay convenios que tú tienes que luchar por eso, y todo esto es muy lento. Pero sí, eso es una de las primeras cosas que aquí se tiene que hacer. Y sobre todo, tratar de que el horario sea un horario corrido. Si la persona va a trabajar 5 horas, que sean 5 horas corridos, y después la persona va a tener su vida. Legalmente deberías de estar, o tener un equilibrio, mejor dicho, entre tu vida personal y tu vida laboral, y eso es lo que nos está pasando aquí. Porque claro, tú tienes un trabajo horarios dobles, o sea, partidos, tú lo que estás pensando, cuando yo llegue a tu casa lo que estás pensando, uff, a las 8 tengo que trabajar, a las 8 tengo que trabajar. ¡Gracias!